Hay muchas cosas que no dije en este video que también pasaron Bienvenidos a un nuevo video, no los vaya a contaminar, por eso tengo esto Llega un punto en el que ya estoy enojado, ya estoy triste Estoy triste porque no me contestó la llamada y estoy enojado Porque la niña se quedó dormida, Sofie, nunca te lo voy a perdonar si estás viendo este video Nunca Hasta una notas, bienvenidos a un nuevo día Me voy a poner esto para no contagiarles de sida Pues como ya lo vieron en el título del nuevo video El día de hoy vamos a aprender a hacer un storytelling de un millón y medio de views Esto lo vamos a hacer con el video que tengo de este lado en la pantalla Donde vean nada más y nada menos, este video tiene un millón quinientas treinta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro views Tiene un montón de comentarios, estaría, díganme si quieren un video reaccionando a esos comentarios Contestando todo el chisme de ella Bienvenidos a un nuevo video He visto muchos videos donde youtubers platican sus historias Y la verdad yo me quedo así como de Entonces punto número uno Punto muy importante Enganchar a tu espectador A una niña en Facebook Bueno, te parecen las sugerencias de amigos Y yo la agrego Otro punto que hay que aclarar Hay que tener bien definido cuál va a ser el... Como la forma en que lo vamos a contar En mi caso la historia pues es de un... Como una travesía que tuve Entonces punto número dos La edición es muy importante Hablando de storytelling para crear videos Como que los estoy metiendo Antes de decirles todo lo que voy a vivir Los estoy metiendo dentro de una historia O sea, le estoy platicando todo el entorno Le estoy platicando toda la atmósfera Punto número tres Crear una atmósfera para que tu espectador comience a imaginar las cosas chingonas que tienes por contar Todo eso en inglés, eh Hola, buenas tardes Lo que sucede es de que América... Para contar una historia chida O sea, de repente el güey caminó en silencio Tenía mucho miedo Fue entonces... Cuando unos cabrones lo atacaron Dinámica, volumen en la voz Sería un punto importante también cuando tú hagas un storytelling De mañana a México Y cuando escuché a esos amigos fue así de O sea, que tenía que ir del aeropuerto Al downtown de Houston Para ahí tomar el camión De que cuando estamos escuchando las historias Normalmente lo que va a hacer que nos quedemos Es cuando la gente o el que está contando esta historia Pues nos va contando los detalles que van pasando Entonces en sus historias Entre más detalles den Es muchísimo más fácil para el espectador Que se imagine las cosas Dentro de las historias que ustedes cuenten El camión o el autobús que iba a Austin, Texas Y fue como de cámara, Julio A ver, piensa, ¿cuánto dinero tienes? Tenía como 20 dólares más o menos Y dijo, ¿qué? ¿Cuándo cuesta el autobús? 33 Cámara, vamos a pedir dinero Me puse a pedir dinero en el aeropuerto Otro punto súper importante de esto Es el no meter tantos personajes Por ejemplo, cuando hacen un reality show No lo hacen de 80 personas o de 40 güeyes No metan tantos personajes No metan 40 güeyes No metan 15 güeyes En mi caso, en mi historia yo metí 3 personas Quedó Miguel, que fue la persona que me dio el ray Sophie, que fue la niña que se quedó dormida 3. El otro taxista que me ayudó a llegar a la casa de Sophie Y de repente salen algunos extras Como su mamá, como su hermana y cosas de ese tipo Pero solo hay 3 personajes de los cuales Tú puedes como que imaginarlos En base a lo que yo diga El cracky salió y yo le pregunté Oye, ¿cómo puedo llegar al downtown de Houston? Y él me comentó como de ¿Para qué quieres ir allá? Él venía con su bolsa y sus llaves Pero como les repito, los detalles son súper importantes Dentro de una historia Vámonos Y con las llaves de su carro aquí Y yo le dije ¿Cómo? Y él me dijo Sí, si quieres yo te llevo Y yo así de La finalidad de cambiarle la música Cuando es como que entra otra escena Es para que vean Como soy yo el que lo actúa Y soy yo el que lo platica Es como para crear esta diferencia Ya me estaba paniqueando, amigos Entonces llegamos al downtown de Houston Después de pláticas muy, muy extrañas Seguimos con los detalles Me quedé con 20 dólares Me pasé Toda, toda la historia Voy contando al pie, al pie de la venta Esperando su autobús Como 15 o 20 minutos Esperé mi autobús Yo veía un montón de personas como Hancock O sea, así como vagabundos Con sus perros Así No, no, en serio Fue horrible Punto súper importante Es donde comenzamos con La historia normalmente suele tener como Una introducción Un desarrollo Y un desenlace Ahorita vamos en el desarrollo Justo cuando Sophie hace de sus cosas Pero es justamente La parte del clímax Donde todo, todo se vuelve malo Empieza lo trágico Entonces, punto importante para las historias Las emociones Son súper, súper importantes ¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo estoy feliz No todo el tiempo estoy contento Porque la voy a conocer Llega un punto En el que ya estoy enojado Ya estoy triste Estoy triste porque no me contestó la llamada Y estoy enojado Porque la niña se quedó dormida Sophie, nunca te lo voy a perdonar Si estás viendo este video Nunca Entonces contar una historia Con electricidad Que todo el tiempo Se vaya moviendo así Y no todo el tiempo esté así Como plana Como si esto fuera una gráfica Que todo el tiempo Vaya así Hay muchas cosas que no he contado Si ustedes quieren que cuente Más cosas de ese video Escribanlo aquí en los comentarios Quiero una segunda parte Me llenó de mocos Toda la sudadera Sofía venía llorando Ella no sabía qué hacer Mucho, mucho, mucho Suspenso en lugar de decir Solo llegué Y lloró Y listo Pero creo que algo Un punto bien importante De que por el cual Este video pegó Una fue por el título Otra por la miniatura Que tiene Pero que no se les olvide Que YouTube es un juego De títulos Vamos a ver en el futuro Qué otro video se nos viraliza Y una vez que se viralice Vamos a analizar Qué fue lo que Lo que pegó de este video Y si ustedes quieren tener Un video de un millón Y medio de views Síganme esas recomendaciones Estoy seguro que Si a mí me funcionó A alguno de ustedes Les puede funcionar Yo soy Julio Hierro Este es mi cabello Después de un día de oficina Adiós ¿Qué onda mijo? De este lado Te puedes suscribir Es una bolita Que está apareciendo aquí Detrás de la pantalla De este lado Tenemos un video Recomendado a YouTube Un video chingón Y muchas cosas más Y de este otro lado Es otro video Que está muy cabrón En serio Ve a ver todo el contenido Que ya tenemos Le están echando Muchas ganas A todo esto Yo te mando un beso Y tu Yoyopo Y nos vemos otro día Y nos vemos en el video Y nos vemos en el video